Durante toda mi vida solo he tenido una única sesión. Mamá, cuando la puerta de la nevera se cierra, las luces se apagan o se encienden. Mami. Ay, mano, no lo sé, déjame trabajar, que va a venir tu padre y la comida no está lista. ¿Pero quieres dejar de hacer el tonto y tráeme la lata de tu madre? Sí, mejor, sí. Eh, mano, tráeme una garimba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la cabeza ahí. Joder, macho, le ha metido la cabeza. Joder. Este juego es la hostia, eh. Tío, qué buena está la tiba. Ya el burrito tiene. Es que... Yo no me haría con ser virtual, tío. Es una mujer real. Pero tío, pues yo sí me lo haría con ser virtual. Tú es que tú eres un Sibarita, eh. Tío, es que... Mi noticia de la novia es que esta bonita, cabrón. Mira, tío, no me jodas. Lo importante es participar, ¿o no? Ahora, trae, que te has matado. Trae, trae. Sí, trae. Toma, tráeme una birra, que se me ha acabado. Ya se me ha acabado. Sí, tío, eso es así. Manu, no empieces. Calla, tengo que pagar. Sí, ya va, mira. Tío, que te lo he dicho un millón de veces, que la luz se apaga. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando trajimos la cámara y la pusimos en la nevera? La metimos ahí dentro y la luz se apagó. Ya, ya. Tú piensa. Sí. La nevera hace mucho frío. Sí. ¿No? Y está cerrada, por lo tanto no entra ahí. ¿No? Sí. Entonces, la cámara, ahí dentro, lo metimos en el chufán, veía un toque como guay, se veía. Pero, luego, al cerrar, cuando falta de oxígeno y el frío, la cinta se paró. Tío, pues eso tiene sentido, ¿no? No, no puede ser, tío. ¿Por qué? Lo que pasa es que está muy fumado, ¿sabes? ¿A dónde trae? ¿Trae? ¿Qué? Que está muy fumado. Que la luz se apaga, tío. No hay mal, no te rayes. Dí, vas a traer algo de picar. Dios. Esto es fatal, tío. Pero dale, dale. Vamos a jugar. ¿Sabes cómo se ha pasado, tío? Pues no lo sé. No te lo gusta, ¿sabes? Ahí está, tío. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Yo tomo una copa. Y eso de puta, ¿verdad? No hay una puerta, ya no tengo aquí en la puerta, ya está bien. ¿Y yo entero? Pues no sé. Pero no me acuerdo, dirá. Voy a pegar un tirado, ¿no? Nadie era un tirado. No hay un tirado de calca, te muerto? outsiders, te muerto... Tu騙as un tirado. Oh, perdón. Toca. Doesn diploma que un tirado... Ahí está. Pero tú fuiste nada mas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!